Some perfect stranger, it's neat, some tiptoes, it's still my shadow, and goes where I go. Hola amigos de Besserman Studio, ¿cómo están? Un nuevo miércoles, un nuevo video. Y hoy tenemos un video muy especial, un video de una banda gigante, una banda que marcó mi vida y la de un montón de gente, y que en Argentina es prácticamente religión, y esa banda es Depeche Mode, con su disco Memento Mori, que salió el 24 de marzo de 2023, absolutamente atravesado por la muerte de Andy Fletcher, una muerte lamentable y completamente inesperada. Andy era uno de los miembros fundadores de Depeche Mode, y además el equilibrio perfecto entre las fuerzas creativas de Martin Gore y Dave Gaham, dos personalidades muy fuertes. Si bien el disco empezó a componerse antes del fallecimiento de Andy, de todas maneras creo que el título fue puesto después, porque el título Memento Mori es una frase latina que quiere decir, recuerda que morirás, y se le decía a aquellos vencedores que creían que eran inmortales o que sus imperios iban a durar toda la vida. Memento Mori, además según el filósofo y teólogo David Bentlehart, quiere decir, concepto de abandonar el placer, el dolor, la vanidad, temores y ambiciones mundanas para encontrar la libertad. Libertad que lógicamente no encontrarías a través de la vanidad y el ego. Este es el quinceavo álbum de la banda. Está compuesto por doce canciones, de las cuales la que más me gusta es My Favorite Stranger, canción de la que realicé ese fragmento que vieron en la intro del video, con los siguientes elementos. Por un lado programé la batería en el programa Addictic Drums, por el otro grabé dos voces, una representando el registro grave de Dave Gaham, y en la otra los coros agudos de Martin Gore. Además de una base de bajo eléctrico tocado, junto a una base de programación de sintetizadores en el bajo. La combinación de ambos bajos es lo que genera ese sonido particular que además está en la canción. Por razones obvias de copyright, no puedo poner la versión completa de My Favorite Stranger. El álbum fue producido por James Ford y Marta Saloni, italiana especialista en mezcla, mastering y además manejo de cintas análogas. Estos dos personajes forman parte de las Vinegar Hill Sessions. Esos tres videos que subieron hace muy poquitos días de Page Mode a su canal de YouTube principal, donde los vemos tocando tres canciones del disco, que a mí me parecieron fascinantes, en las cuales James Ford toca el bajo y los teclados, y Marta Saloni maneja la consola, las cintas y además toca algunos teclados dependiendo de la canción. James Ford es un músico y productor muy importante, que no solo produjo a Depeche Mode, sino también a bandas como Arctic Monkeys, por ejemplo. Marta Saloni, en cambio, viene de trabajar con Bjorg, Gruva Armada, por ejemplo. Como es habitual en Depeche Mode, el arte de tapa estuvo a cargo de Anton Corbin, que a su vez es el fotógrafo histórico de Joy Division, con lo cual no le resulta para nada difícil realizar un arte de tapa un tanto lúgubre, si queremos. La tapa principal está formada por dos alas de ángel, que forman a su vez la M de Memento y de Mori. Las M's que componen la frase parecería estar formadas por arreglos florales. Esto sumado a la foto interna del álbum que tiene a Dave Gaham sentado de un lado de una mesa, a Martin Gore del otro, y sobre la tapa de la mesa una calavera, bueno, me da la sensación que está completamente relacionado con el deceso de Andy Fletcher. No solo es un disco bastante oscuro, sino también para mí es un disco bastante retro, porque me lleva a los inicios de Depeche Mode con sintetizadores, pese a la modernidad del sonido de hoy, bastante relacionados con los primeros sintetizadores que programaba Martin Gore, además de tener las voces completamente sumergidas en cantidades excesivas de reverb, que quedan perfectas para el estilo. Pero quizás, me da la sensación, tiene algún tipo de relación en la mezcla y en el tipo de sonido tan cavernoso con A No Pleasure de Joy Division. Como yo no tengo el álbum en sí mismo, no tengo el vinilo físico del álbum, fui a una disquería de un amigo a ver el álbum personalmente, ya que él tenía una copia del álbum abierta, y pude ver, para mi sorpresa, que es un tríptico, no es un gatefold, por ejemplo, que es el típico álbum doble. En este caso, es un álbum doble, muy particular, porque ahora vamos a ver qué es lo que trae este álbum, pero además, la tapa es un tríptico. Son tres tapas que se abren, y que además, tienen un lomo mucho más ancho, por esta cualidad de ser triple, que cualquier álbum que tengas en tu casa. Tiene un lomo mucho más ancho, el tamaño es más grande y es tríptico, con una foto en cada parte, ahora las vamos a ver, yo pude fotografiar el álbum y les traje las fotos del mismo. Además, Alejandro Pérez me mandó fotos de su propio álbum, de su propia copia. El álbum, además, trae como una especie de póster doble, con Dave y Martin en la foto. El disco, como les dije anteriormente, trae 12 canciones, que vienen repartidas en tres caras de vinilo, de cuatro canciones cada una. O sea, el disco 1, en el lado A, tiene cuatro canciones, en el lado B, tiene cuatro canciones más, el disco 2, tiene cuatro canciones en el lado A, y el lado B, viene impreso con la figura de estas alas, formando una M, con un arreglo floral. La verdad, la edición me parece exquisita, es un disco para súper tener, que les voy a recomendar, si pueden, que lo compren, porque es un álbum realmente para tener, no solo por su estética, sino también por su gran, gran sonido. Siguiendo la tradición de Depeche, el álbum trae una canción cantada únicamente por Martin Gore, que se llama Soul With Me. Pero algo completamente fuera de lo común, es que en este caso, Martin Gore compuso cuatro canciones con un invitado, y ese invitado fue Richard Butler, de Psychedelics First, algo que no había sucedido antes, y entre esas cuatro canciones, está Ghost Again, la canción que es el primer corte que conocimos del álbum. También hay dos canciones que compuso Dave Gaham, una de ellas es Speak To Me, que es la que cierra gloriosamente el álbum, y la otra se llama Before We Drown. En definitiva, es un gran álbum, estremecedor por momentos, especialmente, sabiendo la situación por la que la banda atravesaba en ese entonces, y además, por su sonido magistral, y además, por un arte de etapa tan completo. Si me preguntás a mí, siempre preferí los discos de Depeche Mode, que apuntaban más al futuro, con programaciones más modernas, como puede ser Playing the Angel, o Exciter, por ejemplo. Ese es el tipo de producción de Depeche Mode, que yo más disfruto. Sin embargo, esta producción, que si bien es retro, realmente me llegó hasta el alma. Bueno amigos, antes de cerrar este video, quería comentarles, que gracias al aporte de los suscriptores, pude hacerme de nuevos vinilos, para futuros análisis en el canal. Gracias por eso, les pido por favor, suscríbanse, denle me gusta, dejen comentarios, eso nos ayuda un montón, y nos hace progresar día a día. Cada día, que se incorporan nuevos suscriptores, el canal crece y crece. Y como es un canal, en el que me dedico, a información y cultura, que generalmente, no está en los medios, es muy importante, para nosotros, el apoyo de la gente. Así que, les agradezco muchísimo, suscríbanse al canal, por favor. Les mando un abrazo gigante, como siempre, que siempre, siempre, siempre sea rock. Los quiero mucho, los espero este viernes, en un nuevo video, con recomendaciones de bandas, de Bessonland Studio. Gracias.